Sábado 25 de mayo del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. Hace unos días te decía que teníamos que poner mucho cuidado como estábamos criando a los niños, pero el día de hoy quiero decirte esto. Siempre pensamos que somos los adultos quienes debemos guiar a los niños, tomarles de la mano para ayudarles y recorrer el camino de la vida. Y eso es bueno, tenemos que hacer eso y también enseñarles todo lo que no saben. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en las enseñanzas que los niños y las niñas nos pueden ofrecer. Pero también tampoco nos detenemos a pensar en las cosas que nuestras enseñanzas les arrebatan a los niños, cosas que también son muy valiosas para enfrentar la vida. El evangelio del día de hoy nos dice que la gente le llevaba a los niños y a las niñas para que los bendijera. Hoy en día, nosotros, ¿cómo acercamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a Dios? ¿Qué es lo que hacemos con la vida, en la práctica, en nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que no estamos haciendo, que no los estamos acercando a Dios? Te invito a que escuchemos el evangelio del día de hoy que está tomado de Marcos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Escuchemos con mucha atención. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y a las niñas, y los bendijo imponiéndoles las manos. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, hermanos y hermanas. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de este libro famoso, El Principito, ¿verdad? Un libro muy pequeño, pero lleno de sabiduría. Su autor, Antoine de Saint-Exupéry, dice esto. Todas las personas mayores fueron al principio niños, niñas, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Todos, hermanos y hermanas, fuimos niños, fuimos niñas, y siempre hay memorias bonitas de nuestra niñez. Yo sé que todos hemos pasado por memorias desagradables, pero el día de hoy quiero que recuerdes esa memoria bonita. Volver a ser niño implica conectar con nuestra esencia, con lo que hay dentro de nosotros, con lo que nosotros somos cada día. Por eso hay que aprender a ser como esos niños. Para los niños, para las niñas, cada día es como un nuevo comienzo. Cada día implica la posibilidad de vivir una nueva aventura, de descubrir algo, de ser felices. Los niños, las niñas, no llevan equipaje de un día para otro. Y nosotros deberíamos aprender a contagiarnos de ese espíritu, porque es una sensación increíble que solo puede hacernos bien. Y es que, observa a los niños, siempre buscan motivos para sonreír. Bien lo decía Charlie Chaplin, un día sin reír es un día perdido. Sin embargo, muchos adultos prácticamente han olvidado que se siente reír a carcajadas. Haz memoria, ¿cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? En realidad, hay mil motivos para sonreír. Solo que no los vemos porque estamos demasiado presionados o ensimismados con nuestras preocupaciones y nuestros problemas. Los niños, al contrario, echan a volar su imaginación. Y encuentran esos momentos cotidianos para disfrutar la vida. Los niños, hermanos y hermanas, a reaprender, a enfrentar la vida con sentido del humor. Y es que es uno de los mayores regalos que podemos hacer. El cuerpo, nuestro sistema, todo lo que somos, nos lo va a agradecer. Otra cosa que me fijo mucho es que los niños muestran sus cicatrices con orgullo. Y es algo que a todos nos da pena, ¿verdad? Imagínate el hecho de que te estoy diciendo eso. Muestra tus cicatrices con orgullo. Cuando un niño se rompe un hueso, un pie, una mano, todos firman el yeso, ¿no? Y se convierte como en la persona popular porque al último todos quieren escribir o poner algo ahí en el yeso. Si se corta, enseña la cicatriz con orgullo. Yo tengo muchas cicatrices en mi cuerpo y yo me acuerdo haber presumido mis cicatrices y decir por qué las tengo y cómo sucedieron. Sin embargo, cuando crecemos, comenzamos a esconder nuestras heridas emocionales. Nos avergonzamos de ellas. No nos damos cuenta de que un amor no correspondido, la pérdida de una persona amada o un fracaso en un proyecto son señales de que hemos vivido y nos hemos atrevido a intentarlo. No, cuántos de nosotros hemos fallado, cuántos de nosotros hemos cometido errores, pero ahorita estamos de pie, luchando y batallando, pero estamos de pie. Y creo que a veces no es que vamos a gritarle a los cuatro vientos, verdad, nuestras heridas, pero si encontramos, si podemos nosotros mostrar, estar orgullosos de lo que hemos vivido y mostrárselo a los demás y decirles que cuando hay momentos difíciles no nos demos por vencidos, pero también sentirnos orgullosos de que hemos podido salir adelante. No debemos esconder nuestro dolor, tristeza o desasosiego, sino compartirlos con las personas más cercanas, con las personas que van a cuidar nuestra intimidad, que van a cuidar lo más sagrado de nuestras vidas. Las cicatrices no son signos de debilidad, sino señal de fortaleza y resiliencia. Las cicatrices son una historia que contar, no algo vergonzoso que se deba ocultar. Los niños nos enseñan a hacer eso. También los niños nos enseñan a probar cosas nuevas. Dice un autor, bueno ahorita no me acuerdo del nombre, pero el hombre no puede descubrir nuevos océanos si no tiene el valor de perder la vista de la orilla. Siempre tenemos solamente la vista en la orilla, pero a veces nos da miedo levantar la vista y ver todo lo que hay alrededor. Muchas veces yo he observado a muchos niños y los niños no tienen miedo a enfrentarse a lo desconocido porque no están llenos de prejuicios, de temores como los adultos. Los pequeños buscan con entusiasmo lo nuevo y lo disfrutan plenamente porque la novedad estimula sus sentidos y su mente. ¿A poco no has visto a los niños chiquitos, tres, dos años, cuando empiezan a caminar, empiezan a explorar, empiezan a ver, empiezan a sentir, a tocar cosas nuevas? Los adultos piensan que estamos bien en nuestra zona de confort y nos atemoriza salir de esos límites de nuestra zona de confort. A mí me pasa mucho. Por eso nuestro cerebro necesita la novedad. Necesitamos salir fuera de nuestros límites, necesitamos conocer, porque solamente cuando empezamos a explorar nuevos territorios es cuando logramos crecer. Otra cosa que me gusta de los niños es que ellos disfrutan los pequeños placeres o las pequeñas cosas. Y los niños, las niñas, lo saben, son capaces de entusiasmarse con una pequeña flor, con algo que no tiene ningún sentido, un popote, un pedazo de plástico, una caja de cartón. Disfrutan del lodo, disfrutan de la tierra, se inspiran con los colores, con todo lo que existe afuera en el mundo. Yo todavía recuerdo a mi sobrino Emiliano cuando por primera vez probó la nieve. Fue su rostro, sus ganas de acabarse la nieve, la paleta también, paleta de hielo. Era algo increíble porque era algo que probaba por primera vez. Los adultos también tenemos todos esos pequeños milagros al alcance de la mano. Pero como hemos dejado de apreciarlos, también dejamos de disfrutarlos. Y yo creo que también otra cosa que podemos aprender de los niños es a cuestionar todo y a todos. Los niños, las niñas, no se dan por satisfechos con tanta facilidad. Quieren llegar al fondo de las cosas. Cuestionan todo, incluso las cosas que los adultos dan por hecho o por entendidas. ¿Quién no es familiar de esta pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Para qué? Es una de las herramientas más valiosas que tienen a su disposición y es algo que nosotros hemos aprendido. Porque los niños saben que el por qué les ayuda a descubrir, a entender el mundo. Al mismo tiempo al preguntar desarrollan su creatividad, pero también van formando su autodeterminación, su personalidad. Los adultos dejamos de plantearnos, dejamos de cuestionarnos este tipo de preguntas sencillas. Y simplemente comenzamos a aceptar lo que la sociedad nos dice. En ese mismo momento, nuestro pensamiento comienza a marchitarse y nos convertimos en autómatas como zombies o simple y sencillamente dejamos de pensar. Sin embargo, volver a cuestionarse todo como si fuéramos niños, niñas, pero ahora con los ojos de un adulto. Eso nos va a abrir nuevas puertas que ni siquiera sospechábamos que existían. Bueno, esto fue más que nada más un poquito psicológico, pero ahora hablemos de Jesús. ¿Qué hay en un niño que Jesús le gustara y que valorara tanto? Porque, como te he dicho antes, los judíos no valoraban tanto a los niños. Los miraban como algo más y hasta que empezaban a tener más edades cuando tenían valor. Pero yo creo que lo que Jesús valoraba tanto de los niños y de las niñas era su humildad. Los niños y las niñas son tan humildes porque todavía no han aprendido a pensar en términos de nivel y orgullo y prestigio, ni a descubrir la importancia del yo. Ellos viven solamente y son humildes porque se dejan guiar, se dejan instruir. Otra cosa que yo creo que Jesús vio en los niños, en las niñas, fue su obediencia. Es verdad que todos los niños y las niñas a veces son desobedientes, pero aunque parezca una paradoja, su instinto natural se mueve a obedecer. Todavía no ha aprendido el orgullo y la falsa independencia que separan a una persona de sus semejantes, de sus padres y de Dios. Los niños siguen confiando y lo que sus padres, los adultos les enseñan o les mandan, ellos lo hacen. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al enseñar esa obediencia a esos niños. ¿Qué les estamos enseñando a obedecer? Pero algo que creo que le admiraba mucho Jesús a los niños era la confianza que ellos tenían. Los niños tienen confianza hacia los adultos porque les van a enseñar, porque los van a instruir. Y creen en lo que los adultos saben. Los niños siguen confiando en los adultos y saben bien que los adultos no les van a hacer daño. Por eso protejamos a los niños, a las niñas. Protejamos a los más indefensos. Pero otra cosa que a mí se me hace muy importante y de valor, y creo que era para Jesús, el niño tiene una memoria muy corta. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía no ha aprendido a guardar rencor y a abrigar resentimiento. Pero ¿sabes cuándo desarrollan ese rencor y ese resentimiento? Cuando se les trata injustamente. ¿Y cuál de nosotros no es a veces injusto con sus hijos, sus hijas? ¿Quién de nosotros no es injusto con la hermana, con el hermano? ¿Quién de nosotros no es injusto con el padre, con la madre? ¿Quién de nosotros no es injusto con el trabajador? ¿Quién de nosotros no es injusto con el empleado? ¿Quién de nosotros no es injusto con aquellos que son más pobres? Pero incluso cuando el niño es maltratado, es capaz de dejar eso atrás, tan totalmente que no necesita ni perdonar. Por eso hay cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no deberíamos de guardar tanto tiempo, porque eso lastima, eso infecta, eso no ayuda a crecer en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Sin duda Jesús sabía bien lo que decía acerca de los niños, y quiere que hoy nosotros los acerquemos a Él con nuestro ejemplo, con nuestra forma de tratarlos, de educarlos. Pues bien nos dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Hermanos y hermanas, que tengan un bendecido fin de semana, cuídense mucho. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.